Viene venganza de Luis, señores. Luis es audaz, no se para. Coño, qué hábil ha salido Luis Abinader, señores. Pues no solamente acata las estrategias que le dicta Mauricio de Benguechea, sino que tiene iniciativas propias. El poder de la silla. El poder de la silla lo da, pero hay audacias que se reconoce en Maracayo. Luis Abinader no era audaz ni nada. ¿Que no es audaz? No lo era. Es el poder, el superpoder que te da sentarte allí. La confianza. Yo no sé qué es lo que pasa, pero recuérdate que, por ejemplo, Danilo Medina, que acuérdate que no tenía carisma, que se sentó ahí el líder más grande. Incluso, recuerda, marcaba un 80% en el ranking ese que hacen de los líderes más populares de la región. Coño, esa silla tiene que tener algo. Definitivamente. Y mira a la Tayota, Abinader, que tiene a todos los partidos en su bolsillo. Así, no pueden hablar. A Leonel Fernández en el debate, así como que está secuestrado. Leonel Fernández, yo decía, oye, pero está secuestrado. Va a pedir auxilio en cualquier momento. ¿Quién iba a imaginar eso? Tú sabes que el PRM se ha vendido como una fábrica de presidentes. ¿Te acuerdas de la fábrica de presidentes que decía Leonel? Sí. Y que plan hasta 2044, qué sé yo, del PLD, que hace como un hegemón, hasta el año 2044. Y habló de fábrica de presidentes. Lo único es que él no dijo que la fábrica de presidentes era el mismo. O sea, era como Leonel Fernández reproducido. Los clones. Exacto, Leonel Fernández reproducido hasta el 2044. Por lo menos un clon y quizá el último podía ser su hijo. Pero el PRM, desde que el presidente Luis Abinader ha declarado consistentemente que no va a ser candidato en el 2028, pues ha activado desde hace tiempo gente que tiene aspiraciones presidenciales, pero se han sumado más. A inicios de semana yo tuve la información de que era una reunión, que iba a haber una reunión con 25 aspirantes. 25 aspirantes, sí. Por Dios. A la presidencia. Son todos. Del PRM. Y Tobizono. Deligne Ascensión. Estoy empezando por lo menos, que tienen menos posibilidades. Full Card tiene que estar ahí, entonces. Muchísimo. Eran muchísimo. Abinader, lo que quiere es ajustar, armar, ponerle, o sea, ponerle soga corta a los aspirantes. Porque cuando tú sabes cómo es el poder en República Dominicana y cuando un presidente dice, no voy tan temprano, los funcionarios trabajan para sí mismos. Para liquidarse o para trabajar en su proyecto presidencial individual, tú sabes que es así. Entonces de lo que se hablaba de una reunión en Palacio del presidente para ponerle soga corta y decirle, tengan cuidado y si usted tiene aspiraciones genuinas, pida licencia o renuncie. Esa era la intención. Ahora bien, lo que sí recibí, la información que sí recibí de una fuente muy, muy fidedigna y del PRM, por supuesto, que a esa yo le creo porque no me ha fallado, puede que me falle, puede que me haya fallado en esta y que me haya utilizado de tonto útil, pero de todas formas se lo digo aquí, ¿no? Bueno, me jodiste, pero lo voy a decir. Hubo una reunión ayer con seis aspirantes en el Palacio, muy discreta. Entonces, entre los convocados no fueron 25, fueron seis. David Collado, Carolina Mejía, Guido Gómez Mazara, Tony Peña Guava, Wellington Arnault, y hablo, me falta uno. Y Yayo. Y Yayo. Yayo Sanz Lobaton. A esos seis, él le dio ese discurso protocolar del que te estoy hablando. No se convocó a ese hombre porque nueva vez el presidente le va a pasar factura. O nueva vez no, ahora es verdad que le va a pasar factura. Independientemente de que ese hombre se sumó a la campaña y luego de constituirse en uno de los principales opositores desde el partido, se sumó a la campaña una vez, toda vez perdió estrepitosamente en las primarias perremeístas. Por supuesto, estoy hablando del ingeniero Ramón Alburquerque. Recuerda cómo Ramón Alburquerque, tan temprano como 2020 y ni siquiera había tomado el poder el PRM, hizo público su desgano, su decepción, hizo pública su decepción en torno a un nombramiento que él consideraba que era una mierda, que era una desconsideración a su trayectoria y donde él decía, Presidente, eso no fue lo que conversamos, eso no fue lo que hablamos. ¿Qué se le había ofrecido a Ramón Alburquerque en primera instancia? El Ministerio de Energía y Minas. Y fue a parar a un hombre muy, muy de confianza de Luis Abinader, un hombre de él. Se le había ofrecido, no, lo había pedido él. O lo había pedido, exacto. Está bien. Vamos a ir con la narrativa del sector de Alburquerque, oíste. Y que fue dado, que fue quizás dado a quien se le había pensado en inicio, que fue Antonio Almonte. Bueno, precisamente me dijeron que no fue convocado Ramón Alburquerque para cercar nuevamente sus aspiraciones y no darle ningún tipo de poder a Ramón Alburquerque y ni siquiera darle un cargo así de ese nivel de importancia. ¿Para qué? No se constituya nuevamente en quinta columna para tenerlo, como te digo, a soga corta. Porque si bien Guido Gómez Mazara fue crítico con el gobierno, en gran parte, se manejó. Guido Gómez Mazara muchas veces era autocrítico. Hablaba del gobierno, cómo tenía que actuar. Tú sabes, Guido Gómez Mazara fue más constructivo, si se quiere. Y la clave, autocrítico, porque él se incluía en los comentarios. Exacto, él se incluía. Pero él hablaba del tema de la lucha social y ese tipo de cosas. Pero Ramón Alburquerque decía que eran los demás. Y al decir que eran los demás, era la lucha de Ramón Alburquerque contra Luis Abinader y lo que representaba a Luis Abinader. Recuerden cómo le decía, eran unos popis que estaban gobernando. Y eran unos rubios, eran blancos. Entonces, te hablaba hasta de una suerte de lucha racial, de blancos contra negros. Tenía narrativas así, así de incendiarias. Las tenía el ingeniero Ramón Alburquerque, que no le fue bien, inclusive para el trabajo que fue asignado. Porque perdió contundentemente en San Juan de la Maguana por parte del rey de ahí, del cacique de San Juan, que es Félix Bautista. Dime, ¿lo mandaron a perder? Porque era lo más difícil que tenía el PRM para ganar era San Juan. Bueno, había recursos, Maracayo. Sí, pero era un trabajo difícil. Había recursos. A Guido Gómez Mazara le dieron el Cibao Central. Y ganó todo. Y ganó todo contundentemente. O sea, si vamos a resultados, pues Guido está frísimo. El tema es, señores, que ahí es lo primero que me han dicho, ¿no? Acercar a Ramón Alburquerque y su liderazgo y que no pueda nueva vez constituirse en quinta columna. O, si se constituye, desacreditarlo lo más posible. Lo otro es que el presidente los pone a soga corta y les va diciendo, ¿ustedes tienen aspiraciones? Ok. Yo veo que hay gente que va cómoda y otros que no ante esas acciones del presidente, ¿no? Y estas, digamos, órdenes que da el presidente. Guido Gómez Mazara no ha sido funcionario. Guido Gómez Mazara se maneja al margen de eso. O sea, él no tiene que poner ningún cargo a disposición. Él puede aspirar al momento y a la hora que quiera. De hecho, vi una entrevista que hizo muy buena con el doctor Julio Jacín, donde él manifestó que él ahora anota en eso. Pero no es que no está, ¿eh? Que la hora no esté en eso y que no es momento. Es extemporáneo hablar de aspiraciones. Lo dijo a sí mismo. Eso es extemporáneo. Puede hacerlo, señores, dentro de dos años. Puede hacerlo dentro de tres meses. Puede hacerlo mañana. Él no tiene problema. Tampoco tiene problema David Collado, porque harto sabido, ¿no? Y huelga decir que es una construcción de Juan Bautista Bichini. Y ahí lo cuarto, a él le sobran para poder renunciar ahorita. Carolina Mejía, bueno, Carolina Mejía podría, tiene una alcaldía, y usted dice, bueno, es una funcionaria independiente. Pero la alcaldía muchas veces, como es del Distrito Nacional, tiene una dependencia a nivel de obras públicas muy marcada del gobierno central. Eso podría afectarle tangencialmente o, digamos, de forma muy notable, si se quiere, ¿no? Sin embargo, ella tiene alguien fuerte detrás. ¿Tú no sabías eso? Además de su papá. Vamos a ver. Tiene un poder económico fuerte detrás. Es Amelia Bichini, la hermana de Juan Bautista. ¿Tú sabes qué? ¿Tú sabes qué? ¿Tú sabes qué? David Collado no es de la familia Bichini. Es de Juan Bautista Bichini, que tiene muchas diferencias con su hermana Amelia y también con Felipe Bichini. No es lo mismo ni es igual, ¿eh? No es lo mismo ni es igual. Por lo tanto, estos dos también están cubiertos. Ahora, ¿cuáles son los eslabones más débiles, de acuerdo a esta información que recibí? Y de acuerdo al análisis que estamos haciendo, obviamente, Yayo Sanlo Batón y el señor Wellington Arnault. Wellington Arnault, que tiene, señores, es un tipo que se ha impuesto siempre en su accionar político, aunque no lo quieran. El tipo sabe imponerse. Así mismo, ¿eh? Y ha trabajado. Este no es de nosotros. Este no es de nosotros. Y se impone. Y ha trabajado, ha trabajado mucho en su proyecto, ¿eh? Ha trabajado mucho en su proyecto. Pero, este hombre tiene que renunciar del INAPA. Bueno, creo que se va a quedar corto con recursos respecto a los demás. Va a quedarse muy corto. Va a quedarse muy corto. Y hay que ver qué discurso, entonces, va a tener que asumir Wellington Arnault. Que se ha endosado a la gestión presidencial de Luis Abinader y ha sido un hombre que se ha vuelto de confianza. Luis Abinader lo mencionaba muchísimo, de hecho, en sus primeros meses de gestión. Hablaba Wellington, 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 Wellington. Pero es que yo no sé, porque si Abinader le está poniendo eso como condición a estos aspirantes que tienen que renunciar de sus cargos, o no es que tienen que renunciar, porque viene un cambio de gabinete, ¿verdad? Si no decirle, no lo voy a poder incluir, o se deciden, o aspiraciones. Lo que le está mandando es lo que le está jodiendo las aspiraciones. Le está jodiendo. Porque Abinader sabe muy bien que para aspirar aquí hay que tener una fuente de recursos. Eso es lo que te estoy diciendo. Se jode Wellington, pero se jode Yayo también. Porque, ¿tú sabes por qué se puede joder Yayo? Pero él está jodiendo a sus aliados. ¿Tú sabes por qué se puede joder Yayo? Lo que te digo es que tiene que colar su café bien claro. Es más, lo que quiero decirte, coño, es que tiene que nuclearse en torno al delfín de Luis Abinader. Ya, eso es, ya. Eso es lo que te quiero decir. Sí, los eslabones más débiles tienen que nuclearse en torno al delfín que decida Luis Abinader. Es común decir, yo, no, ustedes no se van a poner para mí. Soy yo quien va a escoger a mi delfín. No, pero no creo que eso sea problema para ellos. No sea problema para él, pero lo que quiero decirte es que Yayo, Yayo se ha vendido como el árbitro, ¿verdad? El hombre que puede unir voluntades porque se lleva bien con enemigos claros como David Collado y Carolina Magía. Un hombre que, digamos, que negocia, que sabe consensuar Yayo. No, y que ha pasado por el lodo, ¿no? Sí. Y hasta ahora no se ha enlodado. No se ha enlodado. Ha pasado por el lodo, hasta ahora no se ha enlodado. No dijo Reinaldo, ¿no? Solo dijo el difunto Reinaldo. De verdad. Sí, mira, señores. Se pone el lodo de brecha. Todos estos funcionarios que han sido envueltos en escándalos de corrupción, ¿verdad? Y Yayo con una mina de oro allí. Sí, sí, sí. Pues, ha pasado bien, ¿verdad? Le ha ido bien. Sorprendentemente. Que uno sepa. Que uno sepa, obviamente. Que uno sepa, ¿verdad? Porque pusiste un mal ejemplo, ¿eh? ¿Cómo mal ejemplo? ¿Por qué? A Reinaldo. Pusiste un mal ejemplo. Pero bueno, el punto es que Yayo no tiene una historia de victorias, Maracayo. Ese es el problema. O sea, si vamos al balance de Yayo, de aspiraciones personales, digo, ¿no? No hablo de él como el hombre que trabaja para el partido y que trabaja en plazas importantes o que es el que maneja recursos, que es tesorero. Yo no hablo de ese. Eso ha tenido éxito, obvio, porque es un hombre de confianza y del entorno del presidente, por lo menos en sus gestiones. Pero yo hablo de aspiraciones personales. Él quiso ser senador, no se le dio. Quiso ser vicepresidente en el PRM y perdió de Fellito Suberví, que ese es otro de los aspirantes, pero me parece que no fue convocado, no fue convocado. Fellito Suberví. Y tiene ese historial, Maracayo, de derrotas a nivel de aspiraciones personales. Y hay que ver cómo él va a manejar eso. Si luego de este bajón de raya que ha hecho el presidente Abinader, él va a insistir. Hay que ver cómo se va a aportar. Yo creo que es una gran incógnita. Yo creo que ahí es que está ese tema. Y presiento que de algún modo, más a la corta que a la larga, va a tener que decir, no, no, lo que decida el presidente. ¿Y qué es lo que va a decir el presidente? No, no. Yo no quiero un árbitro. Yo no quiero un hombre que... que negocie con los demás. Yo no quiero un embajador, no, no. Yo quiero a mi delfín. Yo quiero a alguien que me garantice la continuidad. Y cuando hablo de continuidad, no estoy hablando de poesía, de que obra de Estado y vaina. No, no. Que me garantice mi continuidad, de mi concepción de ejercer poder. Capitalizar todo, una visión empresarial. Como bien lo describieron en un artículo del país, del periódico El País, Maracayo. Un CEO. No necesito un CEO. Y como bien sabemos, ese CEO es Raquel Peña. Eso es. Y yo creo que se van a ver compelidos a eso. Ni te hablo de Tony Peña Guava, porque Tony Peña Guava, por favor. Por favor. Bueno, Raquel Peña, recuerda que es un gusto adquirido del presidente de la República. Impuesto por el presidente de la República, porque Raquel Peña no goza de mucha simpatía dentro de la dirigencia del PRM. Ni siquiera de las bases, sabemos que Raquel Peña no tiene ningún impacto. Y cuidado, porque se puede repetir la historia con Danilo Medina. Miren todas las cosas que coinciden en los hechos. Una reunión con aspirantes a la presidencia a destiempo, como la tuvo Danilo Medina cuando reunió a sus posibles delfines. Y que el resultado de eso fue imponer a un Gonzalo Castillo que mantenía una resistencia dentro de la dirigencia del PLD, porque entendían que Gonzalo Castillo no tenía los méritos que tenían ellos para ocupar ese puesto de delfín del presidente. Puede pasar exactamente lo mismo con Raquel Peña. Si el presidente quiere imponerla ahí como delfín, van a hacer los mismos reclamos de los dirigentes, pero esta señora llegó los otros días, pero esta señora fue una imposición del presidente y que se la aceptamos. Miren cómo las cosas están, todo está coincidiendo para que se repita la historia que se dio con el PLD. Y tenemos a un Hipólito Mejía allí, que representa esa amenaza del antagonista de Luis, ¿no? El que puede dividir el asunto. La verdad que, y estas cosas pasan porque estamos gobernando por una clase política que tienen en conjunto una forma de pensar, una forma de actuar, una sola. Aquí podemos hablar que nos gobierna un solo partido, que se turnean, ¿no? Y eso para la democracia es fatal. Yo soy de los que digo que ya empezó la división del PRM y miren todas las muestras que se están dando. También soy de los que digo de que estos cuatro años que vienen van a ser de muchos penales, o sea, muy difíciles. Y el presidente Abinader sabe eso y está asustado, y por eso es que está convocando todo este tipo de reuniones. Ah, los aspirantes del mismo partido, vengan, vamos a hablar. Yo no voy, ah, yo no voy, yo no voy. O sea, no tengan miedo. Pero tú sabes, eso es para crear las condiciones de que, bueno, él no va, no va a dejar el paso. Hay que ayudarlo. Hay que ayudarlo. A la oposición le dice, yo no voy, yo no voy. Bueno, Abinader no va. Hay que responder a su llamado de ayuda, de auxilio. Pero tú sabes que eso es para, Luis Abinader, tratar de salir lo más limpio posible de todas las medidas impopulares que va a tomar ahora y que toda la responsabilidad no le caiga a él porque él va a consensuar con todo el mundo. La sociedad civil, los partidos de oposición se van a sentar en la mesa y va a escuchar propuestas. ¿Cómo se haría esto? Es la reforma fiscal así. Ah, hay que cobrar impuestos. Oh, hay que subir impuestos. Pero dijimos que no íbamos a subir impuestos. Pero, bueno, salió la solución de la mesa, no de Luis Abinader. Y eso le garantiza a Luis Abinader de que la oposición, pues, no tenga la calidad moral de articular a su gente en una protesta. Porque fue una solución que salieron de todos, no de Luis Abinader. Y obviamente tiene a la oposición, o sea, la tiene agarrada por aquí. O sea, tienen que ayudarme, obligado. Porque si no, la justicia independiente. Recuerden, la justicia independiente. Que ahora viene por constitución, viene por ley. Viene por ley. Entonces, ahí vemos, bueno, que haremos otro corte con la reunión de Luis Abinader y Gabriel Martínez. Bueno, señores, esta es la quinta pata. José Maracayo, Edwin Cruz. Suscríbanse, activen campanita, compartan y denle a me gusta para seguir creciendo. ¡Gracias! ¡Gracias!